Oiga mía, que dar cuenta que soy feo, Manuela. Que es que subieron una foto a la red caracolico de mi novio y todo el mundo ponía ¡Eso es muy feo! ¡Es por plata! ¡Como 500 personas! ¡Hasta mi mamá! ¡Eso es por feo! ¡Eso es por feo! Y yo fui la pared a la vieja, le dije, venga China, venga Liana, ¿usted cree que esto está conmigo por amor o por plata? Y yo, ¿cuál plata? Y yo le presté para la riendo. Le dije, ah, es bonita, pero burrera, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!